Sigo pensando aquella tarde Juntos por las calles Buscando nada más Pido que vuelvas a mirarme Pero no existan cobarde De esta libertad Y ahora sueño como volar Otra vez a tu lado Y el destino de tu mano Brilla más Y ahora quiero cantar Cada noche al despertar De tu mano una vez más Y ahora sueño como volar Y ahora creo Que puedo respirar Y el aire que me va Contigo sin dudar Vuelvo a verte sin mirarte Tu foto un estándar Viviendo libertad Pido Volver a cantarte Todo lo que fue aparte Y ahora es punto final Y ahora quiero cantar Cada noche al despertar De tu mano una vez más Y ahora sueño como volar Y ahora creo No puedo respirar No puedo respirar Del aire que me das Suelo pensar Suelo pensar que estás conmigo Corres sin rumbo Y yo te sigo Suelo pensar que estás conmigo Oh, 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 oh Y ahora quiero cantar Cada noche al despertar De tu mano una vez más Y ahora sueño como volar Y ahora creo Que puedo respirar Del aire que me das Contigo sin dudar Contigo sin dudar Contigo sin dudar Contigo sin dudar Sigo pensando aquella tarde Juntos por las calles Buscando nada más Pido que vuelvas a mirarme Pero no existan cobardes